La colecta anual de Cáritas es una ocasión privilegiada de encuentro solidario. La comunidad cristiana sale como iglesia al encuentro de toda la sociedad para crear conciencia y promover el compromiso con los hermanos más pobres y excluidos de nuestro país. Este año la colecta se realizará el sábado 9 y domingo 10 de junio bajo el lema Pobreza Cero, Vida Digna para Todos. El concepto Pobreza Cero describe de modo conciso el propósito que anima la misión de Cáritas. Ayudar a los más necesitados, promoviendo también condiciones de vida acordes a la dignidad que tenemos las mujeres y los hombres como imagen de Dios. Vida Digna complementa el concepto Pobreza Cero porque es una idea culturalmente asociada con trabajo digno, casa digna, trato digno y con valores primordiales como el respeto por la persona, la justicia y el trabajo. El para todos refuerza la idea que la vida digna es un derecho universal que no admite excluidos a la vez que evoca la responsabilidad que tenemos todos para favorecer la inclusión de quienes no gozan de esos derechos. Este fin de semana, el 9 y 10 de junio, tenemos la colecta anual de Cáritas que se realiza en todo el país y que va directamente para la gente más necesitada. ¿Cómo van a estar trabajando acá en Monte Carlo? Las voluntarias van a recorrer las avenidas con urnas para recoger los sobres con las donaciones de las personas. También se pueden acercar a la parroquia durante el sábado y el domingo. ¿Estas donaciones tienen que ver en esta oportunidad con dinero exclusivamente? Sí, en esta oportunidad es con dinero. Y nosotros trabajamos desde la Shell hasta el puerto, que es lo que corresponde a la parroquia de Fátima. Y ese es el espacio que van a estar recorriendo las voluntarias. ¿Van a ir casa por casa haciendo este pedido de colaboración? Sí, van a ir casa por casa y van a tener un chaleco o una remera o identificación de Cáritas. ¿Tienen algún tipo de lema en esta campaña? El lema de este año es pobreza cero, vida digna para todos. Otra sociedad es posible. La colecta anual es una invitación a solidarizarnos para transformar la realidad de los más necesitados y de todos nosotros. Es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente.